...de la defensa a favor de los imputados Pedro Javier Herrera, y yo le agradezco en la regla y Jorge Echorzaleto, conforme se considera. Dos, ordenar a Carlos Alberto Munhoff, de las comisiones personales y cuantan en autos, a la pena de prisión perpetua en la habitación absoluta y perpetua accesorios regales, por el tiempo de la carrera y costa, por ser un por inmediato finalmente responsable de la comisión de los delitos de homicidio doblemente agravado por la negocia y por el concurso previo delitado de las o más personas. Artículos 80, inciso 2 y 4 del Código Penal, vigente al tiempo de la comisión de los hechos, conforme a leyes 11.179. Tercero, condenar a Miguel Raúl Gentil, de las comisiones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua en la habitación absoluta y perpetua accesorios regales que no hay tiempo sobre la pandemia y costa, por ser autor mediato finalmente responsable, de la comisión de los delitos de homicidio doblemente agravado por la negocia y por el concurso premeditado de dos o más personas. Artículos 80, inciso 2 y 4 del Código Penal, vigente al tiempo de la comisión de los hechos, conforme a leyes 11.179, 11.231 y 20.642, en perjuicio de Miguel Raúl, homicidio doblemente agravado por el propósito de ocultar a otro delito, asegurar sus resultados, lograr impunidad y por el concurso premeditado de los hechos. Cuarto, condenar a Joaquín Guillén, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua en la habitación absoluta y perpetua. Artículo 80, inciso 2, conforme se considera. Séptimo, absolver por el principio de la duda a Andrés del Valle Zoraide, de las condiciones personales que constan en autos, artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación, de los delitos que fueron imputados conforme se considera, ordenando su inmediata libertad de notos actuados. Octavo, absolver por el principio de la duda a Jorge Héctor Sanito, de las condiciones personales que constan en autos, artículo 3º del Código Procesal Penal de la Nación, del delito que le fuera imputado conforme se considera, levantando todas las restricciones cautelares impuestas hasta la fecha. Noveno, a, tener por desistida de la acción civil respecto del demandado Carlos Alberto Mulholl, b, rechazar las excepciones de prescripción de la acción civil interpuesta por los demandados, c, hacer lugar parcialmente a la acción de daños y perjuicios interpuestos por Margarita Martínez de Leal y en mérito a ello condenar solidariamente al Estado Nacional, a la provincia de Salta, a Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, al pago de la suma de pesos 50.000 por el rubro daño psicofísico, pesos 15.000 por el rubro gastos médicos y pesos 100.000 por el daño moral, comando se interese conforme la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina desde el momento de la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago y las costas del proceso conforme se considera. Gracias por ver el video.